...quienes desean servirse de estos instrumentos para mejorar la calidad de vida, te reconozcan. Bendigas estas cámaras de seguridad ciudadana, por la invocación de tu santísimo nombre, que gocen de la salud del alma, de la protección del cuerpo, quienes las entregan a la ciudad y lo hacen con ánimo agradecido, conforme a tus mandamientos y a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre estas cámaras de seguridad ciudadana y permanezca para siempre. Amén. De esta manera, señoras y señores. ¡Aplausos! 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 Está procediendo a la inauguración del sistema de seguridad ciudadana. En este momento los operadores se encuentran manipulando las cámaras con señales en vivo. En la primera pantalla estamos haciendo una revisión de un hecho, un incidente que ha sucedido. Tenemos dos pantallas de apoyo adicionales para hacer revisiones en vivo, hacer playback, grabaciones o incidentes pasados. También tenemos el apoyo de una pantalla táctil, que nos permite el acceso inmediato a cualquiera de las cuatro pantallas. Este sistema está interconectado con cuatro comisarías. Estas cuatro comisarías son la División Policial de Chimbote, la Comisaría de Alto Perú, la Comisaría de la Libertad y la Comisaría de San Pedro. La mayor cantidad de cámaras se encuentran instaladas en el casco urbano, en lo que nosotros le hemos denominado la zona de Chimbote, a los cuales tienen acceso tanto la sala de control como la División Policial de Chimbote. Un rostro de 160 o 200 metros, depende de la condición del ambiente, ¿no? De la placa. Voy regulándolo poco a poco. Quítale un poco, agrega un poco. Excepta lo máximo, agrega la placa. A medida que van aumentando más, tenemos ahorita instaladas 29, y el sistema nos permite crecer hasta 48 canales dobles, solo en este equipo, pero el sistema es factible, es flexible, de poder agregar un equipo más y hacerlo un crecimiento limitado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.